Sí, bueno, no hay una contradicción con eso, al contrario, está perfectamente alineado con el protocolo que está vigente en este momento del Ministerio de Salud Pública. Lo que ocurre es un pedido de un parecer del Ministerio de Salud Pública por parte de la CONMEBOL respecto a la situación de casos positivos que tienen más de 14 días. El protocolo que está vigente en Paraguay, que además está vigente en todo el mundo, no solamente en Paraguay, y que se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también en evidencia científica publicada, lo que habla es que hay que hacer una diferenciación entre el positivo y el que es contagiante. Cuando tenemos un paciente ambulatorio, una persona ambulatoria con pocos síntomas o que ha sido asintomático, la evidencia científica muestra que aproximadamente en 10 días deja de ser contagiosa. Entonces hay un periodo extendido de 14 días para esa seguridad, siempre y cuando haya al menos 3 días, los 3 días finales, sin síntomas. La otra forma en que uno puede definir que una persona no es contagiosa, y así se define también como recuperado, es que tenga dos test negativos. Entonces se ha solicitado un parecer al Ministerio de Salud Pública respecto a eso, y nosotros simplemente hemos entregado cuál es el protocolo vigente actualmente del Ministerio de Salud Pública. Obviamente hay cuestiones reglamentarias que ya están en el ámbito de la conmebola. ¿Cuál es el diagnóstico de estos jugadores, ministro? Sí, no, estos jugadores, para ponerlo en términos sencillos y concretos, son jugadores recuperados, o sea, son personas recuperadas. ¿Hay alguna diferencia con el protocolo de los vuelos burbujas con este equipo que ingresó? Sí, bueno, en términos generales los vuelos burbujas son distintos, están destinados a un tipo específico de persona, como personas del orden empresarial que vienen con un itinerario claramente restringido, limitado, y por un tiempo limitado. En muchos aspectos son bastante similares. Pero, ministro,, quiere decir, entonces, que el protocolo... Gracias.